Muy buenas chicas, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a dar unos consejos para reafirmar el pecho. Muchos de vosotras me habéis preguntado que si me he operado el pecho y mi respuesta es no, ¿vale? Así, en grande, no. Por eso estoy haciendo este vídeo, para que conozcáis estos consejos que os voy a dar. Y con estos consejos, no solo reafirmáis vuestro pecho, sino podéis tonificar todo vuestro cuerpo, os sentiréis mucho mejor, ¿vale? Os enseño un poquito, por aquí, todas, glúteos, piernas, todo, hasta tu día a día te vas a encontrar mucho mejor, mucho más fuerte, más segura de ti misma. Y por eso reafirmas tu pecho, porque todo lleva, estos consejos que os voy a dar, lleva a que os sintáis mucho mejor. ¿Cómo se hace? Pues integrando en tu día a día buenos hábitos alimenticios, buen entrenamiento y hay muchísimos vídeos en el canal. Y si os sentéis un poco perdidas, no sabéis muy bien qué hacer, tenéis los asesoramientos online, que por aquí dejo un enlace para que os informéis que nosotros te ayudamos encantados. Y de todas formas, os dejo ahora mismo en este vídeo unos consejos y así lo tenéis un poquito más claro. Como bien sabéis, aquellos que me sigáis de hace tiempo, yo era una chica muy delgadita, pesaba 42 kilos, por aquí también dejaremos una foto por si no me conocéis, y ahora peso 53 kilos. Tenía cifosis, tenía los hombros hacia adelante, por eso el pecho, como que no tenía menos pecho, estaba muy delgadita, me podéis ver perfectamente y ahora haciendo, llevando la alimentación, un entrenamiento adecuado, pues estoy mucho más firme, fuerte, piernas, glúteos, todo, la espalda, sin dolores, ¿vale? Tenía dolores de espalda, no dormía bien, todo ha mejorado y es un cambiazo y vamos, estoy súper contenta de cambiar mi vida y llevarla a la vida fitness. Y por eso estoy haciendo estos vídeos para influir a las chicas así como vosotras que estáis ahí escondiditas, que me escribís por redes sociales, para motivar a todas esas chicas que se animen y que se puede conseguir, que no estén ahí viendo como que no se puede conseguir, que sí, mirad que sí que se puede conseguir y a darle caña. Así que no me enrollo más y vamos con los ejercicios, 5 ejercicios que os va a ayudar un montón para sentiros más fuertes, espalda más sana y pecho reafirmado. Vamos a por ello. El primero que vamos a hacer, me voy a colocar en un banquito, ¿vale? En mi banquito que lo tengo por aquí, vamos a colocar la toallita y vamos a hacer press superior con mancuernas, ¿vale? Nivel básico, cogeis un peso muy pequeñito, 2-3 kilitos, ¿vale? Poco a poco podéis ir cogiendo, aumentando el peso, ¿vale? Nos vamos a sentar por aquí, nos echamos hacia atrás, nos colocamos para la recta y desde aquí subimos, ¿vale? Hasta aquí y bajamos hasta los 90 grados, subimos y bajamos. Esto hará que el pecho tonifique, que esté más fuerte y así poder reafirmar un poquito más el pecho. Toda la zona superior, ¿vale? Voy a soltar la mancuernas y os señalo, ¿vale? Toda esta zona que esté más fuerte y con eso lleve a que los pechos se reafirmen, ¿vale? Otro ejercicio que podéis hacer en casa y sin nada, sin ningún material, os colgáis con los brazos por aquí y lo que hacéis es apretar este brazo hacia allá y este hacia allá, ¿vale? Los dos apretando, a ver si se ve bien, apretamos, ¿vale? Y con eso hacemos que trabaje el pecho, ¿vale? Aquí y aprieto, ¿vale? También es menos efectivo porque no estamos haciendo un trabajo ahí de pecho, pero también se nota mucho. Paso ahora a otros ejercicios que vais a decir, ¿y eso para qué? ¿Y si eso no es pecho? Pues sí, porque nos ayuda a mantener más esbelta la postura, hombro hacia atrás, ¿vale? Más fuerte la espalda y eso conlleva a que la sifocis, como yo tenía antes, se corrija y eso conlleva a que el pecho se reafirme un montón. Siguiente ejercicio, nos venimos a una pared, ¿vale? Lisa, que no tengáis ningún objeto y nos vamos a colocar totalmente apoyando espalda, cuello y brazos extendidos y vamos a intentar aquí aguantar todo lo que podamos, cada persona es diferente. Cuando empecéis a notar un quemazón por toda la zona del hombro, la espalda, pues contáis 10-15 segundos más, ¿vale? Que notéis bien ese trabajo, ese quemazón que se siente al tener una mala postura habitualmente. Cuando haces este ejercicio, pues se nota muchísimo y trabaja todos los músculos de la espalda para que estemos esbeltos, ¿vale? Aquí aguantamos, ya he notado el quemazón, ¿vale? Toda esta zona conseguimos trabajar todos los músculos de la espalda, hombros y eso corrige la sifosis. Después de hacer este ejercicio, estiramos un poquito, 4-5 series, Hacemos este ejercicio, ¿vale? Estiramos los dos, 10 segunditos, ¿vale? Y aquí como os he dicho, ¿vale? Aguantando un poquito el quemazón y estirando. Bien, claro, pues vamos al siguiente ejercicio, que vamos a necesitar una goma elástica. Podéis conseguirla en el kit de entrenamiento que tenemos y si os queréis ponerlo en forma con todos nuestros vídeos, os viene genial. Lo dejamos por aquí para que le echéis un vistazo. ¿Y dónde lo podemos enganchar? Pues en alguna reja, en alguna farola, ¿vale? Donde pilléis, que sea aquí, que sea aquí, que podamos tirar horizontal, ¿vale? Me voy a colocar por aquí y vamos a hacer remo cerrado. ¿Cómo es el remo cerrado? Pues mantenemos. Voy a empezar por abajo, pies a la hechura de hombros, rodillas semiflexionadas, apretando, ¿vale? El culete hacia afuera, aguantamos el abdomen para mantener la espalda recta, sacamos pecho y desde ahí tiramos, ¿vale? Mantenemos aquí y volvemos, ¿vale? Que la goma tenga tensión, ¿vale? Me quito el pelo para que veáis cómo trabaja, tiramos y volvemos. Siempre sacando pecho, ¿vale? No, vale, hacerlo aquí con el pecho, no. Siempre pecho, ¿vale? Sacamos pecho y tiramos. Y lo vamos a notar en toda la espalda y también un poquito en los brazos, ¿vale? Siguiente, remo abierto. Es igual, pero ahora los codos van a la altura del hombro. Yo desde aquí me coloco aquí para que veáis bien el trabajo de la espalda, ¿vale? Hombros a la altura, codos a la altura del hombro y trabaja todo el delto y de posterior, ¿vale? Todo la escapula por aquí, todos los musculitos, ¿vale? Siguiente ejercicio, vamos a hacer apertura posterior. ¿Cómo sería? Pues nos vamos a agarrar ahora por las cuerdas. Ah, también deciros, debéis de coger una gomita más blandita, ¿vale? Más suave, porque si no cuesta muchísimo. Nos vamos a agarrar por las cuerdas ahora y desde aquí, con los brazos extendidos, con una semifresión en los codos, vamos a tirar atrás, mantenemos y volvemos, ¿vale? Que siempre la goma tenga tensión, tiramos atrás, volvemos, tiramos atrás, volvemos. Aquí trabajamos toda la zona escapular y los deltoides posterior, ¿vale? Eso conlleva a que nos sintamos la espalda mucho más fuerte, más sana y más arriba, ¿vale? Las tifosis ya se quita con todos estos ejercicios, el pecho se ve mucho más esbelto, más voluminoso. Y bueno, pues esto es todo, espero que os haya servido los consejos. Aquí os dejamos los asesoramientos online, porque si os sentís perdidos, de verdad, contactad con nosotros que os podemos ayudar, vamos, 100% seguro que consigues tu objetivo. Nos vemos en el próximo vídeo y quiero comentarios, quiero like en el vídeo y suscríbete, ¿eh? Que no te pierdas ni un solo vídeo que te ponemos en forma. Vamos a por ello. ¡Vamos! ¡Chao, chicas! ¡Suscríbete!